bienvenidos a otro nuevo vídeo de la huerta de maicon en casa estamos con el rey de la huerta con los tomates las plantas de tomate vemos que acá tenemos estas son las más grandecitas que tenemos ya tienen casi unos 40 y pico de centímetros están muy altas y queríamos mostrarles algo que hemos estado haciendo para probar y nos ha dado resultado que quizás ustedes también qué pasa como nosotros no teníamos muchas plantas de tomate lo que hicimos fue siempre lo que hacemos es sacar los chupones que ahora le vamos a mostrar nos vamos a acercar y le vamos a mostrar cuáles son les sacamos los chupones y los pusimos en agua en un vaso con agua previamente reposada para que se le vaya a los cloros unas 24 48 horas y pusimos los chupones que sacamos en agua cuatro días hace que los pusimos miren todas las raíces que sacaron impresionante la cantidad de raíces que tiene y este otro también o sea que estas dos plantitas de tomate que eran dos chupones miren qué lindo que están ya las podemos pasar una maceta para después pasarla a la huerta es como si fueran clones de estas plantas más grandes vamos a mostrarle cómo hicimos para sacar estos chupones como los cortamos de una manera los cortamos con la mano ahora le vamos a mostrar de una manera que puedan quedar como para que les salgan todas estas raíces y podamos tener plantitas de tomate nuevas para entonces así poder tener una cosecha escalonada cuando estemos cosechando ya de éstas éstas recién van a gastar por dar frutos entonces cuando terminemos el ciclo de éstas vamos a tener tomatitos frescos en estas otras plantas así que vamos a mirar cómo sacamos estos chupones lo pusimos en un vaso y en cuatro días ya tenemos plantitas nuevas de tomate bueno acá más cerca haciendo una toma más cerca de la planta de tomate ahí vemos que está el tallo principal vamos a decir que es ese que está ahí vemos que sube todo por la planta vemos que tiene ramas laterales como por ejemplo lo es ésta y ahí vemos que sigue el tallo principal y vieron vieron que acá hay una rama lateral también bueno este del medio el que sale en la axila entre la rama principal y la ramita lateral este es el chupón acá vemos un miren que tiene florcita para el tomate bueno este como lo tenemos que cortar bueno muy fácil lo agarramos despacito bien de abajo y lo hacemos para afuera de la planta vamos a decir entonces hacemos un corte limpio y nos queda la plantita de tomate más que chupón es una plantita de tomate es un clon de esta planta grande no necesitamos semillas incluso si tenemos amigos o tenemos algún familiar que haya plantado tomate y nosotros no hemos conseguido semillas para ahorrarnos todo el proceso de germinar de plantar de hacer semillero le podemos pedir si podemos fijarnos en las plantas de ellos podemos sacar unos chupones que veamos nos llevamos estos chupones los ponemos en agua y podemos tener plantitas nuevas acá tenemos las plantitas vieron acá vamos a dejar el chupón hay un poquito de viento ahí vamos a dejarlo y acá vemos que tenemos en el vasito los otros miren pero de ahí de todos los costados de la ramita le empiezan a salir raíces bueno esto es un algo que nosotros hicimos probamos y nos dio resultado por eso como todo lo que a nosotros nos da resultado y lo que no se los compartimos para que ustedes también puedan copiarlo quizás ya se haya mostrado en muchos vídeos de youtube sinceramente no buscamos a ver si habían mostrado en algún vídeo esto pero como nosotros nos dio resultados quisimos mostrárselo vieron en un poquito de agua y ahí tenemos plantitas nuevas bueno podemos hacer lo mismo con el resto de las plantas por ejemplo acá tenemos otra podemos dejar que crezcan un poquito los chupones por ejemplo ahora están chiquitos estos que están acá miren ahí quiero que están chiquitos bueno pero esto lo vamos a dejar que crezcan un poquito cuando crezcan un poquito los sacamos y hacemos plantitas nuevas miren ya este chupón por ejemplo tiene ya ahí para salir de florecitas para dar tomates por ahí vieron entonces acá ya tenemos una planta nueva bueno vamos a mostrarle por ejemplo que nosotros tenemos otras plantitas plantadas del semillero en este bancal de acá que tienen este tamañito así están ahora que pongo mi mano para que se note están más o menos así tan chiquitas y en cuatro días tenemos una planta igual a la que plantamos de semillero que tienen como dos semanas para germinar estos tienen como dos meses ya estas plantitas un mes y medio y acá tenemos una planta nueva totalmente nueva del tamaño de las plantas que plantamos de semillero o sea que es muy rentable está muy bueno poder hacer esquejes de las plantas de tomate que tengamos más grandes entonces así podemos tener más producción así que vamos a dejarla acá en el agua podemos para pasarlo directo al bancal donde lo vayamos a plantar o podemos ponerla en un tarrito más chiquito y aguantar que se afirme más que eche más raíces con tierra y ahí lo pasamos los apios están muy lindo también están por acá están creciendo junto con el apio no son del calor pero esto están viniendo muy bien están muy lindos tienen un muy lindo color creo que unas seis plantitas hemos puesto miren que ya están bastante grandecitos ya se puede ir comiendo acá esto lo vamos cortando así vamos consumiendo de ahí bueno lo que queríamos mostrarle también le mostramos un poquito acá como hicimos el encañado de los tomates le pusimos las cañitas y todavía no lo atamos porque están chiquitos le pusimos las cañitas tiene su acolchado esto es todo tomate americano después tenemos acá más tomate también tomate americano están grandecitos ya están para ponerle la caña tenemos que ir a buscar caña porque acá nos faltaron cañas y acá tenemos tomate perita que van más chiquitos pero van lindos también bueno eso es lo que queríamos mostrarles acerca de los tomates esperamos que les guste el vídeo que prueben de sacar esquejes de las plantas de tomate de la parte de los chupones que son ramitas en realidad las tiraríamos y las podemos aprovechar para tener plantas nuevas nos vemos en el próximo vídeo y y